¡Ay, Dios mío, lo que se viene ahora mismo! Vaya junte Daddy Yankee, Anuel y Kendo Caponi O sea, ¿qué? Bienvenidos como no a la reacción de Don Don No sé realmente de qué va a ir esta canción Ayer comentó, creo que en la publicación de Anuel ¿Cómo se llama? El dominio, ¿vale? No sé si hay beef, no sé si no No sé de qué irá la canción Yo realmente lo único que tengo es una gana de escuchar las brutales Acabo de llegar a casa y sinceramente No sé cómo decirlo, ya La necesito escuchar ya Así que nada, chavales, si os mola un montón el videíto ¿Cómo no? Dejad ese like, chavales, esa suscripción Al canal, y nada, chavales, estamos a nada De los 41.000 suscriptores Y me gustaría llegar ahora mismo, ya, ahora Y bueno, ya si me sigues por aquí por Instagram, pues te la sacas Fuertemente, voy a pegar un saludito a toda la gente que me siguió Ayer por Instagram, pues fuertemente Al final del videíto, ya sabéis, chavales Aguantad ahí fuerte, que yo sé que os va a volar bastante La reacción, porque creo que viene el palo Viene el palo fuerte, y bueno, pues Los cascos y 3, 2, 1 ¡Dentro! Enrico, cuando prendemos Bueno Don Don Vale, algo así normal, tal Fernando Lugo Yo en serio, está en todas partes Os lo digo ya como una cosa personal Este hombre no sé cómo dirige tantos videoclips A la vez, obviamente son videoclips que Tienen bastante tiempo, ¿no? A lo mejor esto se ha grabado, a saber Dios cuando se ha grabado Pero compréndeme, ¿no? Que este hombre, dices tú Puede estar en otro sitio más Porque es increíble De las reacciones que llevamos entre ya y hoy Ha salido en 3 canciones Que además eran videoclips de la leche Así que impresionante, la verdad Vale, ahora viene Anuel Y yo sinceramente no sé qué esperarme, ¿vale? Porque Anuel, Yankee, tú me entiendes Los dioses ¿Qué? ¿Qué? Es como... Es raro Así de primera es raro Es en plan, ¿what? No, no entiendo Así de primera es como que me quedo shockeado ¿Vale? O sea Este tema lo voy a tener que escuchar varias veces Porque literalmente, ¿qué cojones? Es muy... Yo ya en serio, Anuel, lo llevo a tema personal Es muy, muy, muy cabrón O sea, siempre utiliza cosas antiguas O siempre utiliza, no sé Samples antiguos O cositas que son referencias a otras cosas Que Anuel le hace poco o lo que sea Ya me entendéis Y con estos temas realmente creo que Vive las canciones antiguas Y vive este tipo de flow, tío De verdad Espectacular Ahora mismo Anuel ahí parece Jesucristo Yo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dan, 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 dan Atención 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 Que se han querido hacer China 2 Os lo prometo Esto me recuerda Que te cagas China ¿Vale? Eh... Ya sabéis Canción hiper mega famosa Las muñecas de famosa Se dirigen al portal Canción hiper mega famosa Del verano pasado ¿Vale? De... Bueno, inclusive Habrá gente que la escucha aún Yo es que ya Le tengo un poquito hasta asco Mil millones de reproducciones Tiene esa canción Sinceramente No sé cuánto llegará esto Pero tiene el mismo flow Impresionante Es el padre de los flow ¿Vale? De entrar con este flow Pero es que seguramente Ahora en dos segundos Nos mete otro flow Y seguramente ahora En tres segundos Pues otro flow Y flow y flow Hasta que yo digo Bro Eh... Quiero morirme Porque es que Es el dios de esto Esto es la vaina loca El pavo metió en el coche Y las mujeres mojándose ¡Perro que eres un perro! Nada, obviamente Súper humor Pero... Es que tú me entiendes ¿No? Es dios El tío es dios Yo que queréis que os diga Pero Daddy Yankee Lo llevo en un altar O sea, es de cuatro o cinco canciones Que ya hemos escuchado En el último mes Creo que es El papi de esto A ver, yo comprendo Que queréis hacer Un tema así Que esté guapo El videoclip Pero no hace falta Que os ahuguéis Realmente es que Hay tanta agua En el videoclip Que podríais rellenar Un río ¿Vale? O sea Anuel metió en una caja Llena de agua Daddy Yankee lloviéndole Y el tío en el coche Kendo Caponi creo Y Anuel Los dos metidos En una piscinita Vosotros me comprendéis ¿No? Eh, eh Muy guapo Porque el rollo ese Del don 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 Ahí se puede jugar muchísimo Con la terminación Y sobre todo Cuando empiece el otro ¿Vale? Porque se puede jugar un montón Creo que entra Kendo Caponi Lo hemos escuchado poco En este canal De hecho creo que casi nada Y tengo bastantes ganas De ver que hace Después de que salió Todo el tema de la cárcel Y todo el rollo ¿Vale? Vamos allá Wow Pues yo no lo recordaba Con este flow Yo no lo recordaba Con este flow Está rejuvenecido El papi ¿Qué cojones? Qué guapo Parece un minion Realmente Ahora si os estáis dando cuenta ¿Qué le pasa tío? La veja maya ¿Cómo? Ah Los de abajo Se refieren a las chanclas Chavales Las chanclas Bueno en realidad Esto no hay manera de arreglarlo Que se la ha mojado Ahí Tú me entiendes Pero ¿Por qué? ¿Por qué se ha mojado señores? Porque claramente Tienen montado el aquapark Chiquipark Como lo queráis llamar En el videoclip Entonces claro Tanta agua Pues que al final Pues Se va mojado Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Para broncearte en las playas nuditas Para que no tire fotos imprevistas Y nos vamos viral Y en portada de revistas Aquí la han hecho estupendo Aquí la han hecho estupendo Porque han cogido Ha dicho Anuel y Kendo Kaponi Bro Entro Corre entras tú Corre entro yo Corre entras tú No sé qué cojones Es una canción perfecta para mí Ya sabéis siempre lo que pido Que pido que De pronto me entre uno Que no me lo esperes Y aquí estás pasando eso totalmente Así que Chapo por eso Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Es que esto Esto Discoteca ahora mismo Esta noche chavales Hoy viernes Hoy se sale de parranda Viernes Discoteca Por favor ponerla Ya, ahora mismo Estás viendo este vídeo Ponla en tu casa ahora mismo Forma discoteca en tu casa ahora mismo Ya ¡Qué locura pa! Eh, qué quieres que te diga Pero este flow Es para terminar la canción No, ahora no me empieces O sea, te lo prometo Entra con este flow Y sinceramente Este flow Es para terminar la canción Porque la quedas así Un poquito así Como chill ¿No? ¿Qué cojones? Le voy a dar un poquito para atrás Pero qué cojones ¿Qué le pasa, Anuel? Con las tangas Lo mojado ¿Qué le pasa? Anuel, hijo Tienes a Karol al lado No sé ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Anuel? Por favor Eh, Karol Eh, entra, entra No, no te preocupes Venga, vamos para adentro La verdad es que La ha hecho bien Eh, ahora sí me arrepiento De lo que he dicho antes La ha parado ¿Vale? Ha parado la canción de golpe Y está retomándola al solo Está retomándola al sol Y te ha dicho Bueno Vamos a quedarla ahí Como quien no quiere la cosa Así que no le gusta al principio Pero que luego diga Ah, me sube por el ano ¡Es Dios! Estoy viendo que ahora mismo Es Jesucristo Yo he dicho que Kendo Kaponi Es un tío Que no lo escuchan mucho Pero que me mola La parte que ha tenido Y ahora mismo es Jesucristo Lo estoy viendo Está elevado Chavales Está elevado Increíble Chiquito baile Se nos han marcado Y que en Doña Noel Con su bailecita ahí Un poquito Lo que es moviendo el ritmo ¿No? Qué guapo tío O sea, sinceramente Ahora como siempre Daré la opinión al final Pero Bueno Bueno Me parece un temita De lo más curioso Sí que creo que tiene Extra de copyright No lo subió aún Pero creo que Que se viene cargadito La verdad Porque China costó Y yo creo que este tema También va a costar fuerte Muy guapo O sea Ahora en serio Muy guapo La verdad es que El flow es muy Muy discotequero Increíble Espero que como no Esta reacción Os haya molado Yo sinceramente De la parte Lo único que voy a decir Es que para mí Es China 2 ¿Vale? Es un temita Que complementaría A China No llega a ser China Porque China Me pareció brutal Tenía un montón más de Por así decirlo De artistas ¿Vale? Pero creo que son Tres artistas Que se han reunido Perfectamente Y han No sé Yo creo que se han encerrado Los tres en el estudio Y han hecho este tema Porque La forma de combinarse Y de estructurar el tema Ha sido perfecta O sea Uno Luego no te esperas Que te venga este Luego entra el otro Porque le da la gana Etcétera Así que ha sido Muy buena estructuración Del tema Parezco aquí técnico Pero realmente Siempre lo pido Y en este tema Me lo ha dado Así que por eso Le voy a poner mi 10 Ya sabéis Ponerle la nota Por comentarios Y qué os ha parecido La reacción Espero que os haya molado El videito Ya sabéis Cualquier like Cualquier suscripción Al canal Se agradecen muchísimo Y nada Sígueme por Instagram Para que no te pierdas Realmente nada Nos vemos Chavales Chao